Hola chavales, bienvenidos a mi canal, soy Dispon y hoy les traigo una partidita con Urshifu, con Urshifu forma fluida, me lo habéis pedido muchísimo siempre en los directos cuando lo juego, lo juego bastante este personaje, me está yendo muy 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 bien con él, es uno de los personajes que con los que más a gusto me siento actualmente y la verdad es que suelo destrozar las partidas y bueno, he cambiado un poquito la pil y tal y siempre me estoy preguntando por los directos, por, ¿sabéis no? que vil llevo con Urshifu, así que digo, voy a traer un vídeo para actualizarlo para que vosotros lo sepáis, pero antes de nada ya sabéis chicos, reventadme el botón de like y ya sabéis que me ayuda muchísimo, es gratis darle al botón de like antes de ver el vídeo, os voy a dejar todas mis redes sociales por ahí abajo, el Instagram, Twitter, porque por ahí podemos estar interactuando más entre nosotros, os dejaré el link del Discord donde podéis conocer a toda mi comunidad, están siempre activas, están siempre hablando de cosas de Pokémon Unite, podéis conocer gente para jugar a Pokémon Unite, si no tenéis compañeros con los que hacer pre-made y también os dejaré el link de Twitch donde hacemos directo todos los días a las 7 de la tarde, hora española, 12 hora México, ¿vale? Dicho esto, vamos con esa build de Urshifu que vais a flipar, me ha dado 123k de daño en la partida, o sea, no la perdáis porque está espectacular, evidentemente los ataques van a ser azote torrencial, hidro ariete, no hay elección, ¿vale? Para jugar el Urshifu fluido y la clave de esta build está en la garra, ¿vale? Chicos, la clave es la garra, el periscopio está muy bien porque cuando salen bastantes críticos pegamos opciones bastante fuertes, pero la clave de la build es la garra y la cinta fuerte, ¿vale? Esta es la clave de la build, ¿por qué? Nosotros siempre que lanzamos, siempre, salvo que queramos guansotear algo, siempre que lanzamos un azote torrencial, tenemos que dar el doble autoataque, siempre. Porque cuando tú lanzas azote torrencial, cargamos un ataque potenciado, nuestro ataque potenciado de Urshifu es un ataque doble, ¿vale? Que resetea todos los ataques potenciados, para el que no lo sepa, de Urshifu, resetean en dos segundos el cooldown de todas las habilidades de él, ¿vale? De las dos habilidades. Entonces nosotros vamos a lanzar azote torrencial, doble autoataque, ¿vale? Vamos a activar la garra, vamos a pegar un golpe muy fuerte con la garra y un doble golpe gracias a un doble golpe de la pasiva de la cinta fuerte, del 3% de los PS perdidos del rival, ¿vale? Eso es lo más importante. Si hacemos esto, o sea, si hacemos azote torrencial, doble golpe, azote torrencial, doble golpe, hidroariete, doble golpe, azote torrencial, doble golpe, vamos a tener el azote torrencial reseteado casi en la totalidad para volver a hacer el mismo combo, ¿vale? Eso es realmente lo importante. Nos tenemos que poner sí o sí en el meta. La cura total es lo más importante. Tenéis mucha movilidad, no necesitáis movilidad, lo que necesitáis es el cura total para quitaros ese stun crítico, ya que Urshifu tampoco es que aguante una locura. No necesitáis ese cura total para quitaros un stun, sobre todo cuando tiréis el movimiento de Unite. Y para el que no lo sepa, cuando tiréis el movimiento de Unite conseguís un 30% de cooldown reduction. ¿Eso qué quiere decir? Que el combo que os acabo de decir, directamente, o sea, parece que estéis en el modo este de combate rápidos, en el que no había cooldown, ¿vale? O sea, podéis spamear el azote torrencial, es una locura. Es una auténtica locura. Y en la meadita, chicos, os podéis poner la de 7 medidas de crítico, no lo recomiendo, tampoco es que basemos nuestra build en dar golpes críticos. El periscopio está más bien pensado porque el último golpe de azote torrencial siempre es crítico, entonces yo no le pondría la medalla de crítico, además, porque te hacen más blando. Me gustan mucho estas medallas, ¿vale? La medalla de abajo es un matchup. A mí estas medallas me gustan bastante porque me quitan ataque especial, chicos. Nos quitan ataque especial y nos dan 10 de ataque plano y 190 de PS. Lo más importante son los 190 de PS. Son 200 PS casi más nada más empezar a level 1. Está bastante bien. Ya sabéis que a Urshifu, cuando es Kufu, hasta level 5 le cuesta muchísimo. Entonces, creo que estos 200 de PS y estos 10 de ataque extra pueden marcar la diferencia entre poder tener un early un poquito más... más cómodo a que se te complique mucho. Se te puede complicar muchísimo si no aguantas la línea y te destrozan. 6 marrones para tener el daño de ataque, las 4 blancas para tener un poquito más de PS. No vais a ganar muchos tampoco porque tampoco Urshifu tenga un PS base de locos. Y el 2 morado, bueno, pues porque caían bien en combinar con el este, pero tampoco le vais a sacar. A lo mejor de este 2 morado sacáis, yo que sé, 6 puntos de defensa especial. Pero bueno, 6, 8 puntos. Bienvenidos sean, pero que tampoco hace la diferencia. Lo importante es las 6 marrones, las 4 blancas, el 190 y el 10 en daño de ataque y que solo perdamos ataque especial. Pues nada, chicos. Espero que os guste la partidita, verla hasta el final y reventarme el botón de like, ¿vale, chicos? Os dejo con el gameplay. Chao, chao. Suscripción de gemas. Yo no me hago OnlyFans que me da pereza. Yo paso foto. Yo paso foto, pata. Paso foto de... Foto de mis pies. Cuadreja, ven aquí. ¿Tienes código promocional para un kebab? No, pero molaría, la verdad. Molaría tener algún código promocional para poder comprar kebabs. Estaría chido, la verdad. Es que soy una mierda, ¿eh? Hasta que soy level 5... Hasta que soy level 5 soy una mierda. No, Nox, no te vayas. ¿Cómo le sabe, Alex? ¿Cómo le sabe? Alex sí que le sabe. Alex sí que le sabe. Ese es el gankeo que hay que hacer con Dodrio siempre. Ese gankeo con Dodrio hay que hacerlo siempre porque es gratis. Es que es gratis. Ah, sí es Steph, no es Alex. No soy yo. Como no juegas otra cosa. Vale, ya tengo Chuchifu. Pedrinho, ¿dónde te sentaste? Lo que pego, me empodero, ¿eh? Me empodero. Vale, Dert. Qué poderoso me siento. ¡Grande, VTuber! Bienvenido, amigo mío. Tengo una amiga que tiene only, solo son fotopatas y gana 50 dólares. ¿Cómo que es solo, pan casero? ¿Qué tipo de contenido estás buscando tú en internet? ¿Te parece poco una fotopata? ¿Te parece poco, amigo mío? Cazado. Cazado. Cazado, pan casero, ¿eh? Cazadísimo. Nada, pero... Solo enseña las piernas. Cazadísimo, pan casero. Pero bueno... ¡No! No. 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 No me tires portal cuando tire el Unite, bro. No me tires el portal con el Unite porque... Porque me jodes todo el combo. Mi Usifu es otro rollo, ¿eh? ¿Qué objetos tienes en el Usifu? Periscopio, garra... Cinta fuerte. Tiene el chaleco. Sí, el chaleco de la comunión. El chaleco de la comunión. Pedrinho. Otro lazo. Otro lazo soy. Otro lazo soy. ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Grideo como un psicópata? Venga, vamos. Tío, qué puñetazo le he metido. Voy. Y... es otro rollo el dodrio murió con una altaria va a ser la última lo siento mucho, va a ser la última mañana seguiremos así que ya sabéis estar al loro del tiktok volví y dos cosas por decir vas a decir lo sexy que soy es que no tengo equipo gente, no tengo equipo por fin viernes sí, casi ya bueno, igualmente había que arriesgar por eso pero matarlo, por favor no, no lo empujes ah, qué malo qué malo que es este pero que no lo empujes soy un terrenator oficialmente va a decir que es top 1 de su casa ven aquí, comadreja ¿a dónde voy? aquí qué divertido qué divertido qué divertido es coger gente de transporte qué divertido yo quiero pegarme me ha explotado capturé capturé un sableye un sableye varios colores un sableye un sableye puede llevar las de crítico o las de tanque AD yo solo quería me tocas una puta no, que me rompieras el culo pues te salió mal el plan eh, amiga mía te salió mal el plan amiga mía te encontraste con el con el gorila unga unga del urchifu con el chuchifu con el chuchifu repartiendo chuchazo me teletransporte en tu cara qué poderoso me siento con este personaje de verdad el chuchifu chuchifu en una competición de porongas de Pokémon yo creo que ganaría el chuchifu pasa build del chuchifu no me doler perder ni me enoje no, porque son partidas normales aquí no hay que enfadarse no me enfado yo cuando cuando me hacen sniping y me empiezan a bueno, sí me enfado ¿por qué me estoy mintiendo? ¿por qué miento? si es la verdad me enfado porque bueno, es mi stream y me enfado cuando me sale dos cojones no es lo que hay al que no le guste pues nada a llorar nadie necesita saber que morirí por una altaria el urchifu rompeortos exacto chuchifung pero che cinderay se quedó afk la comadreja se quedó afk pues se queda toda la tarde no, no se quedó afk es que escribí un mensaje en el chat pero bueno es como si hubiera esta afk porque como dice ella ha sufrido una violación por parte del chuchifu pero dame un abrazo en una violación pero el cinderay se quedó afk si si se quedó afk despiértenla si, pido perdón ha pedido perdón chicos aquí en la casa del amor hay que aprender a perdonar chicos ¿estáis diciendo el cinderay? ¿os estáis quejando del cinderay? no, teníais un un decipollo que ni ha notado ni ha hecho daño chicos hostia 123k de daño hostia Neon, ¿no? Neon se saca la verga también ¿quién es Neon? se saca la verga ¿eh? y va con el calipo fuera y va con el calipo